Tenemos el enorme gusto de tener en línea a Jorge Giacove para pensar un poquito esta Argentina tan complicada en la que estamos transitando. Jorge, querido, gracias por estar ahí nuevamente. Abrazo grande. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, bueno, 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 no te llegaba. Ahora sí, ahora sí, gracias a Dios. Jorge, vos sabés que, a ver, necesito tu mirada con relación a este momento, que yo llamo bisagra en varios puntos, ¿no? Pero me llama la atención lo que está pasando. Por un lado tenés un tema social, como el caso Lovant, donde la gente no permite, por ejemplo, que los medios levanten el pie del acelerador en la información, por más que no haya mucha información. Pero no quieren que quede archivado este tema porque necesitan respuestas y que no nos olvidemos de un caso tan terrible que es parte, lamentablemente, de una playa llena de casos similares. Y por otro lado tenés una economía que sigue muy difícil, nos llegan los precios salvajes cada vez que vamos a pagar algo, nos llegan los impuestos muy, pero muy altos. Y la gente, a pesar de todo, yo noto que la gente tiene como una esperanza de un cambio, ¿no? Es un momento bisagra, no sé cómo lo estás viendo vos. Mira, me parece que la demanda de la opinión pública que estamos viendo hoy en torno al caso Lovant, por suerte, por suerte no es nueva, ¿no? Porque con el caso de María Soledad Morales o con el caso de Cecilia en el Chaco hemos visto lo mismo, ¿no? Una opinión pública que no le permite a lo oscuro, sea lo que sea, ¿no? La política, la policía, el crimen, lo que fuera, mandar este tipo de temas a silencio, ¿no? Es desesperante, es desesperante para los ciudadanos entender los costos reales, los costos dolorosos de cuando el Estado no está, ¿no? Y sobre todo entender cuál es el nivel de asociatividad del crimen con los distintos niveles del Estado para los secuestros, para el narcotráfico y demás. Así que, me parece que la opinión pública ahí hace un rol de fiscalización que por supuesto es brutal, es interesantísimo. En el medio de esto, los argentinos sumidos son dos realidades emocionales completamente diferentes en torno a lo político. El 55% que está apoyando todavía a mi ley y el 45% que no lo aguanta de ninguna manera, vive en dos universos, en dos mundos completamente diferentes. Todos están sumidos en una crisis muy grande, en un esfuerzo que es muy profundo, pero de un lado se vive con esperanza y del otro lado se vive con tristeza. No es lo mismo para un ser humano atravesar un esfuerzo creyendo que ese esfuerzo tiene sentido, después sale bien o no sale bien, pero creyendo que tiene sentido, que atravesar ese esfuerzo creyendo que estamos yendo hacia el apocalipsis, ¿no? La palabra que utiliza el 55% de gente que está del lado de mi ley es la palabra esperanza. Fíjate que es una creencia, no es un saber. La gente está construyendo una esperanza en función de que desea que esto salga bien, no sabe que va a salir bien, desea que esto pueda salir bien. Y del otro lado, la gente que cree que esto va a salir mal tampoco sabe si va a salir bien o mal, simplemente creen que va a salir mal. Entonces, los dos son sistemas de creencias, los dos están de alguna manera en la misma situación, positiva o negativa. Lo importante de entender que estos no son saberes y que son creencias, es entender que las creencias se componen y se descomponen a ritmos aceleradísimos. Los argentinos damos cuenta de que con cada presidente nos volvemos a entusiasmar. A veces entusiasma una parte de la población y a veces la otra, ¿no? Es decir, siempre hay una parte que está en fase maníaca y la otra en fase depresiva y después van cambiando. Pero lo cierto es que siempre hay una parte que está entusiasmada, que sostiene a un presidente, que cree que puede llevarnos hacia un lugar mejor y después eso se desestructura y se rompe ese espejismo. Como te decía hoy, mi ley tiene 55 puntos de imagen positiva, es mucho. ¿Es una buena noticia? Bueno, hasta cierto punto es una buena noticia. Porque 55 puntos de imagen positiva es un balcón que es muy alto, pero que está enjabonado y que no tiene baranda. Y vos me podés preguntar, che Jorge, pero alguien ya se cayó de este balcón y yo te tengo que decir que todos. Porque Alberto se cayó del 68% de imagen positiva. Porque Macri se cayó de un balcón bastante parecido al de Mirai, porque Cristina se cayó de un balcón todavía más alto que cualquiera de estos, porque había ganado las elecciones generales, generales no, de segunda vuelta con 54% de los votos, de una renovación de mandato, ni siquiera de la primera vez. Entonces, ojo, ojo, porque cuando la opinión pública argentina te pone todo su deseo, es también mucha carga. Y empieza un proceso de ansiedad. Para Mirai, como para todos los presidentes anteriores y para los que están por venir, los goles tienen que llegar antes que el fastidio. Claro, y cómo convive todo esto, ¿no? Porque me quedaba pensando en esta diferencia tan cercana entre el 55 y el 45. En esa tensión, ¿no? Porque por un lado vos tenés la gente que tiene esperanza y por el otro lado la gente que busca el helicóptero. Y por lo tanto, evidentemente hay un clima convulsionado en la vida diaria, cuando nos movemos en nuestros asuntos de todos los días. ¿Hasta cuándo se puede llevar esa situación? Bueno, el punto es cuándo los dos públicos puede cambiar, digamos. ¿Qué es más probable? Cada oyente se tiene que hacer esta pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Que los que están enojados hoy con Milley finalmente empiecen a cambiar de opinión porque lo ven a Milley hacer tantos goles que de repente salen del quillerismo y se van hacia otro lugar ideológico? ¿O es más probable que los que están aguantando a Milley lo aguantan durante un tiempo y después eso se empiece a descascar? Lo que ha pasado siempre en la Argentina es esto segundo. Es esto segundo. ¿Por qué? Porque el gran problema de Milley, el gran desafío de Milley, no es tan cuántos senadores y cuántos diputados tienen, ni en cuánta bola le dan los gobernadores si él organiza un cumpleaños, una fiesta. El gran problema de Milley es tratar de tener una frontera en el dolor tolerable de cada argentino y administrarla. O sea que un líder o una persona que está en situación de liderazgo que tiene que empujar a un grupo de otros, ya sean cuatro personas, uno o 47 millones, los tiene que empujar más allá de la frontera de lo que han podido hacer hasta ahora, lo puede intentar, pero no puede de ninguna manera cruzar la frontera de dolor tolerable del otro, porque si no le quiebra la voluntad. Suponete que yo sé que vos nadás 300 metros y yo soy tu entrenador, y entonces tengo un nivel de liderazgo sobre vos. Si yo te digo, che, mirá, vamos a entrenar un día más por semana porque quiero que nades 350, bueno, pero nadesas lo logro, y vamos 50 metros más allá de lo que vos creías que podías. Si yo te digo, che, vamos a entrenar dos veces más por semana porque si nadás 400 metros está el reconocimiento, la medalla de oro, todo lo que vos esperabas en éxito, yo te estoy empujando de vuelta más allá de la frontera de lo que vos creías que podías. Y te llevé de 300 a 400 con un racional que es comprensible, el éxito. Ahora, si yo en vez de pedir 400 te pido 4000, soy un pelotudo. ¿Sabés por qué? Porque ya la discusión no tiene que ver con lo que vos querés o no querés, sino que se trata de que no podés. Si yo te empujo a algo que vos no podés, se quiebra tu voluntad. Y en el quebrarse de tu voluntad se va a quebrar mi librasgo. La pregunta es, ¿cuánto le está pidiendo la gente? ¿Cuánto le está pidiendo mi ley a la gente que nade? ¿No? ¿Le está pidiendo 350, le está pidiendo 400, le está pidiendo 4000? Claramente, el ejemplo es muy claro. Jorge Jacobi, ¿cómo te va, Rol Vázquez? Te saluda, es un placer. Vos sabés que estaba ojeando muy por arriba el informe que hiciste vos en junio, la encuesta de opinión pública. Y bueno, de alguna manera se reflejan los números que planteabas vos, digamos el 55-45, esta grieta entre los que apoyan y los que detestan a mi ley. Pero también empecé a ver algo que tiene que ver con lo que sucede después de la aprobación de la ley base, ¿no? ¿Cuál de estas frases se acerca más a tu opinión? Y hay una que tiene el 48% y otra casi el 38%, que dice, la primera, Javier Meley tiene solo algunas herramientas para hacer mejorar la economía, y la que tiene el 38% dice, la ley no le va a servir para nada a Javier Meley, la economía no va a funcionar. Digo, más allá de que un 55% lo apoye y un 45% lo deteste, hay casi un 80% que tiene ciertas dudas entre si va a funcionar o no le va a alcanzar. Digo, también hay una cuestión de realidad, y que no digo que se contradiga, pero que digo, la realidad parece que pesara más sobre la esperanza que puede tener, ¿no? Claro, claro. Y entonces la fase 2 que plantea el gobierno en términos de opinión pública no está. Claro. Mira, yo antes de hacer esta pregunta, te voy a hacer una conclusión. Antes de hacer esta pregunta, yo decía lo siguiente. La ley aprueba la ley, y si mi ley no aprueba la ley, se enfrenta a dos tragedias diferentes. Si aprueba la ley, se enfrenta a la tragedia de que la gente va a decir, che, ya teníamos la presidencia y teníamos todas las herramientas, ahora deja de quejarte y hasta solucionar los quilombos. ¿Cuál? Ansiedad. No sé, disparaba un proceso de ansiedad. Y si no la aprobaba, la gente iba a decir, che, loco, te sentamos ahí y vos ni siquiera podés conversar con los demás para probar una ley. Se disparaba otra ansiedad. Bueno, salí a comprobar esta hipótesis, y resulta que no la pude comprobar. ¿Por qué? Porque apenas el 10,7, el 11% dice que ahora tiene todas las herramientas. Su público, su propio público, entonces, no cree que tenga todas las herramientas. Es increíble. Claro. Esto probablemente lo ayude en términos de opinión pública, porque no. Porque la ansiedad va a ser menos acelerada. ¿Ok? Pero también tiende a la desesperanza. Claro. Y también hay un público que se da cuenta, mira, y pretendía una serie de reformas, y lo que pudo terminar aprobando es algo muy lavado, ¿no? Muy, muy lavado. Ahora, por un lado está la gente de a pie, el que observa todo esto, y por otro lado, Jorge, está la política, porque siempre le ocurre al oficialismo de turno, ¿no? Vos decís, bueno, ahora hay un sector político que tiene medianamente una misma idea, y quizás, si se ponen todos de acuerdo en este sector, la oposición no le puede pedir nada, porque va a estar, obviamente, en ese lugar de opositor feroz. Pero digo, los que más o menos opinan de una determinada manera podrían tirar todos del carro. Y vos te das cuenta que Milay convoca al PRO y el PRO se divide, está Macri por un lado, Patricia por el suyo, hay gobernadores que piensan de una manera y empiezan a tender a romper un sector. Y entonces, nunca se puede consolidar un espacio que vos digas, bueno, apostemos por acá, porque cuando apostás por ahí, se empieza a romper. Claro, porque, está bien, yo lo que no daría por bueno de tu supuesto es que hay sistema político. No hay sistema político. No hay sistema político. Primero, en la base de los problemas, hay una imposibilidad de los argentinos de generar consensos entre nosotros. Harari, que es un sociólogo interesante, sostiene una idea muy provocativa, que es que los grupos de sexuarios, cuatro personas o 47 millones, no importa, llegan más lejos o menos lejos dependiendo de una tecnología muy particular y es la capacidad de los individuos de cooperar entre sí. Los argentinos no la tenemos, negro. No la tenemos. No la tenemos hace 200 años. No podemos generar un consenso para nada. Siempre falta alguien. Y los que firman un consenso, cualquiera, buscaron la historia y después lo traicionan. Estos somos. Estos somos. Macri ya intentó esto de los 10 puntos que si vos los leías era imposible no estar de acuerdo. Y sin embargo, y tenían un consenso de opinión pública también muy grande, y sin embargo van, firman y después no pasa nada. ¿Por qué? Porque juntar gente, convocar a una reunión y generar un consenso, son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo dar un cumpleaños. ¿Ok? Yo amo a toda la gente. Soy el que convoca. Soy el Millet de esta época. Ahora, en el cumpleaños la gente se puede aburrir o la gente se puede cagar a trompadas. ¿Por qué? Porque el consenso no depende del que convoca, depende de la calidad de las personas que integran en la reunión. Y de eso no tenemos ninguna garantía. Es decir, los gobernadores realmente ahora pueden cumplir y operativizar lo que firmaron, no tenemos ninguna garantía. Ojalá suceda. Ojalá los argentinos algún día podamos empezar a conversar entre nosotros y tener consensos. Pero da la sensación de que no es el momento. Da la sensación de que estamos, de que seguimos en un clima de anular al otro. De matar simbólicamente al otro. Muy interesante eso. Vos sabés que te escuchaba y repasaba con la cabeza las miradas. Bueno, de esta cadena nacional un tanto extraña, un tanto oscura, donde claramente estaba la centralidad de Millet, 12 y media de la noche. Bueno, da para otra charla, pero digo, de los 18 gobernadores que en definitiva han firmado, que se ha vendido como si se quiere un triunfo de Millet, y donde algunos gobernadores tal vez fueron y firmaron, uno se pone a analizar y muchos de esos van básicamente porque tienen que ir, porque firmaron con cara de culo, como se dijo por ahí, porque las fotos no les interesó demasiado, porque lo que tienen que hacer, bueno, voy porque es lo que plantea la gente o lo que pareciera que está bien. Y del otro lado también al mismo tiempo, y a la mañana, y esta es la pregunta, escuchamos a un sector importante de la sociedad que tiene que ver con la iglesia, digo, a García Cuargo admitiendo o diciendo que, o advirtiendo, que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos, que creo que fue una crítica muy, muy fuerte, y de alguna manera abona también esta situación. ¿Cómo analizás eso? Los gobernadores que van porque, bueno, tengo que ir, y una parte importante de la iglesia, tal vez metida en la política, eso no importa, pero representando a mucha gente, diciendo que, ojo con la gente que no entiende lo que le pasa a la gente. Sí. Mirá, me parece que tenemos que revisar que los gobernadores van por diferentes razones y van en diferentes circunstancias. ¿No? Porque los gobernadores de provincias que no se autofinancian necesitan la guita del Estado Nacional. Claro. En otras circunstancias van las provincias que también va el gobernador de Córdoba o el gobernador de Neuquén, por ejemplo. Sí. ¿Entendés? Digo, algunos van con los lienzos bajos y otros no. Sí. Ahora, lo que dice García Cuerba me parece que tiene razón, pero que no tiene peso la iglesia. Es decir, tiene razón en la idea de tratar de entender que los argentinos se dieron cuenta que los genios que gobernaron hasta ahora convirtieron un país de 75% de clase media en 60% de pobres. En el año 72 había 7% de desocupados y 4% de indigentes. Lo que hicimos fue un genocidio en la misma cantidad de tiempo que los chinos sacaron 400 millones de personas de la pobreza y la pusieron en la clase media y nosotros hicimos el camino inverso. Sí, sí. Está igual. Bueno, muy bien. Es lógico, es lógico que la gente se ponga de culo. Y es lógico, entonces, que suceda lo que yo decía antes, que es que no hay sistema político. Esto lo tenemos que ver, lo tenemos que ver con los ojos bien abiertos. Porque hicimos otro 2001 sin un 19 y un 20 de diciembre en la plaza para sacar una foto. Vos fíjate que nadie tiene nada para el futuro. Estamos viviendo únicamente el presente. La libertad avanza no tiene reemplazo para mi ley. El pro no tiene nada. El radicalismo no tiene nada. El kirchnerismo no tiene nada. Y el peronismo no tiene nada. La gente... Todo. Algo está queriendo decir. Sí, sí. Jorge, como siempre, un placer. Un placer. Un placer un poquitito. Gracias, viejo. Un placer. Un abrazo. Un abrazo grande, Jorge. Ahí lo tenemos a Jorge Yacobes. Encontré cortado un poquitito. Como siempre. Jorge dando en la tecla, en su mirada, en su análisis. Sí, sí, sí. Dando en la tecla de dónde estamos parados y qué nos está pasando. Lo de no hay sistema político es un enorme análisis. Es extraordinario. Es un enorme. Es verdad. Es extraordinario. No hay sistema político.